Bueno, un placer recibir al gran maestro Andrés Rodríguez Vila, desde Uruguay a Salto, al Club Sport nuevamente, creo que por segunda vez que venís, ¿no? Sí, vine hace dos años, la vez pasada. ¿Y ganaste? Gané, sí, tuve la suerte de ganar el torneo. Bueno, la edición pasada no se dio y ahora estoy aquí, contento de haber vuelto. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos de aquella otra vez y de esta presencia en este torneo organizado, dirigido por Germán Maggiore? Sí, muy contento, la verdad que yo vengo a este tipo de eventos uno después de unos cuantos años de carrera, a veces participa de eventos, digamos, más a nivel oficial o más profesional, como el Mundial o la Olimpíada, pero estos torneos hechos en el interior, hechos con muy buena onda, con mucho esfuerzo, la verdad que a uno le da una satisfacción muy grande, por lo menos a mí, para mí es un placer estar acá, participar, disfrutar el fin de semana, realmente lo paso muy, muy bien. ¿Y venís en familia? Sí, sí, eso es siempre lo que intento yo, este tipo de torneos, aprovechar, porque a veces gracias al ajedrez he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares que por ahí, por otros motivos, no los hubiera conocido y para mí eso es muy importante. Bárbaro. Según dicen las estadísticas y tu currículum, estás considerado en la historia del ajedrez de Uruguay el mejor. ¿Esto es así? Sí, es así, fui el primero que tuve el título de maestro internacional en su momento, que lo logré a los 15 años y bueno, soy por ahora el único gran maestro de la historia de Uruguay, esperemos que en breve surja alguno más, pero por el momento soy el único que tiene el título máximo. Tengo entendido que hay otros compatriotas acompañándote en este torneo, ¿puede ser? Sí, para mí fue una sorpresa porque Germán me había comentado que había tres jugadores uruguayos inscriptos y digo, bueno, qué raro, digamos, raro en el sentido de que a veces es un poco lejos, es un poco tras mano y la verdad que sí, para mí es siempre un placer. Yo siempre que hablo con los jugadores uruguayos los incentivo mucho para venir a Argentina, hay más cantidad de torneos, más competencia, me parece que es muy grato además a nivel personal y bueno, se animaron tres aventureros para estar por acá. Bueno, bárbaro, ¿tu medio de medida es el ajedrez? Sí, sí, yo soy profesional, me dedico a competir, a la docencia, al entrenamiento, hay varias facetas. Por ahí también me chusmearon al oído de que eso haces periodismo. Sí, bueno, en general hay varios medios extranjeros sobre todo que, bueno, que me piden que haga reportes de torneos, organización, bueno, también algunos videos con clases y bueno, trato de dentro de lo que es el medio del ajedrez, que es el medio que más conozco, hacer de todo un poco. ¿Venís de familia de periodistas? Sí, sí, mi padre no solo fue periodista muchos años, después se tuvo que dedicar a otras cosas cuando se vinieron para acá porque él hacía periodismo cuando vivíamos en Uruguay, pero además es su gran pasión, más allá del trabajo puntualmente, es su gran pasión y lo sigue haciendo hoy como un hobby y bueno, trabajó varios años en varios diarios de Uruguay. ¿Cómo ves el nivel de este torneo, de esta quinta edición del Abierto de Salto? Bueno, como hace dos años no me deja de sorprender en el sentido positivo la cantidad de fuertes jugadores que se acercan, todos sabemos que hacer un torneo afuera de lo que son el ámbito de las grandes ciudades cuesta mucho más esfuerzo porque hay que traer a la gente, digamos, y bueno, creo que es súper, súper meritorio poder hacer en una ciudad del interior de la provincia un torneo de este nivel. ¡Gracias!